Ahora sí, por fin, todo está yendo de maravilla, no tengo líos con nadie, trabajo en esta universidad maravillosa y me amisté con Monserrat. Pero qué preciosa es Monserrat y me adora. Sí, sí, ahora estoy seguro de que voy a estar mucho tiempo con ella. Hola, Manolo. Hola, Manolo. ¿Qué haces acá? Ah, bueno, vine a ver una tía. No se ve que te iba a encontrar aquí y además solita. ¿Y dices que vienes a ver a tu tía? Sí. ¿Y quién es tu tía? Bueno, María Luisa, hija. Qué lindo verte. Qué lindo verte, tía. La madrecita es tu tía. No, la madrecita no. La reverenda troncoso. No, reverenda madre troncoso es tu tía. No, no. ¿Sí? Ah, sí, mira. Qué increíble. No sabía que eras amiga del profesor López. Bueno, en realidad, madrecita, ay, reverenda madre. En realidad no somos amigos, amigos, ¿no? Nos conocimos en una reunión. Me comentó que era profesor, pero no sabía que era su universidad. Sí, bueno, el mundo es un pañuelo. Bueno, yo ya me tengo que ir. Tengo clases de redacción. Sí, bueno, ya nos vemos. Chao, Manolo. Qué lindo verte. Qué lindo, sí, bueno. Chao. No, nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Qué lindo? A él. ¿A él? A él. ¿Te gusta el profe Manolo? Me gusta. Me gusta es poco. Me encanta. Ay, a todas nos encanta. Ay, no, mamacita. Yo tengo otro gusto. Ay, demasiado inmadura para fijarse en nombres de verdad. Ay, pero mírenlo. Es inteligente. Es guapo. Tiene un perfil perfecto. La tía no es difícil. Sí, al profesor Manuel le encanta hacerse lo interesante. Y no afloja nada. Yo creo que es gay. Me encantan los difíciles. Ay, yo intenté. Y no conseguí nada. Sí, a mí me pasó igual. Es que no le gustan las mocosas. Díganme una cosa. ¿Tiene enamorada? Una defesiera por ahí que lo persigue. Pero él ni le hace caso. Ay, prima. Por favor, consigue lo que nunca hemos podido. Conquista al profe Manolo. Así lo haré. Suerte, prima. La vas a necesitar. Chupa, hermano. Chupa para que se te pase el susto. Dale, dale. Compadre, nunca había estado en una sesión espiritista. Yo tampoco, compadre. Tu vieja se encarnó en el chamán. ¡Qué fea vaina! Pobre, don Gil. Estuvo a punto de chaparse al chamán. Tenemos que hacer que se nos pase el susto como sea. ¿Y si llamamos a las chicas? Buena idea. Nada mejor para curarse el susto que un par de preciosuras. Y no va a chervo. A ver, un toque, ¿eh? A ver. Teléfono, compadre. De última generación. ¡Aló, lequita! ¿Qué planes? Bacán, 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 bacán. ¿Qué cosa dices? ¿Que sí qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que... Malú pregunta si va a venir Manolo. ¿Ah? ¿Y para qué quiere que venga Manolo? No, 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 no sé. Si quieren le pregunto. No, no, no. Dile que sí va a venir y después ya no deshacemos de ese atorrante. Es el atrasador. Eh, eh, eh. Sí, por supuesto que va a venir Manolo. Sí. ¿En cuánto están? Para mí que el Manolo me quiera atrasar con Malú. Claro, como es profesor y tiene floro. ¿Y si es ella la que quiere con Manolo? Entonces, ¿qué hacemos, compadre? No, le pasamos la vas a Manolo, ¿no? ¿Pero y si me atrasa? Le decimos que venga con lonchera. ¡Qué buena idea, compadre! ¡Es brillante! ¡Claro! Le invitamos a Montserrat. Ahí está. Perfecto. ¡Aló, Manolín! ¿Qué planetas? Qué bonito mi bebé. Tú eres un angelito cuando duermes. ¿Aló? Montserrat. Pepe y Tito nos están invitando a tomar unas aguas. Eh, unas aguas con Pepe y Tito, ¿estás seguro? Ya puedes, Montserrat. Hoy ha sido un día difícil en la universidad y unas aguas no me caerían nada mal. Sí, pero vos con Pepe, con Tito y... Si mejor vamos a otro sitio, hay un montón de restaurantes lindos donde podríamos cenar y yo hablo como si pudiera salir. Ay, Manolo, estoy trabajando y dudo mucho que la señora Frenchezca me dé permiso. Ya podemos cerrar, di que sí. Gracias por las flores, Salados. Ya no hay nada. Ay, claro que ya. Señora Francesca, eh, quería pedirle un favorcito. ¿Qué quieres? Eh, ¿usted cree que me puede dar permiso para ir ahora a una... una reunioncita con Manolo? Acá al frente nomás. Tienes mi permiso, vete de una vez. Ni siquiera me ha preguntado con quién se va a quedar Nelly Francesca. En tu ausencia, giro cuida a mi bisnieta. Vete de una vez. Gracias, señora Francesca, es tuyo. Gracias, gracias. Simpática esta muchacha, eh. En qué estábamos. Bien, bien, ahora sí, brindemos por el elixir de la vida. ¿Ah, ya? ¡Guau! Tú sí que eres todo un poeta. Ah, más que veas, más que veas. Uy, no hay cariño en esta casa. Cualquiera nos espera, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Francesca, es hora de dejarnos de rodeos e ir al grano. Ay, no sé a qué te refieres. Quiero hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Y creo que es la propuesta más importante que le haya hecho a alguien. ¿Está ocurriendo? Alonso Romero está a punto de abrirme su corazón y declararme su amor, aquí y ahora. Quería pedirte que... Espera, Alonso. ¿Qué pasa? No digas nada. ¿Por qué? Creo que no es el momento ni el lugar adecuados. Bueno, considero que este es el sitio ideal para hablar de mis intenciones. No aceptas un no como respuesta, ¿no? Bueno, aceptarlo o acepto, solo que no los recibo. No puedo permitir que se me declare aquí en la terraza, ¿no? Nuestro compromiso debe hacerse a lo grande y con testigos. Alonso, mejor dejamos esta conversación para otro momento, Alonso. Es que realmente no puedo guardarme por mucho tiempo mis intenciones. Por favor. Bueno, venga, está bien. Claro, mientras tanto disfrutemos del champán y de esta hermosa tarde. Sí. Perfecto, disfrutemos de esta hermosa tarde. Pero, ¿sabes lo que haría realmente inolvidable este momento? ¡Oh! Alonso quiere robarme un beso. ¡Ay! 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 ¡Ay!